La entrevista exacta en Madenexa. Tremendo invitado que tengo yo en la entrevista exacta de esta mañana. Uno de los artistas que más gozo y swing ha llevado hasta el oído de todos los dominicanos y un ching más allá. Un artista que empezó a trabajar desde muy temprana edad por una pérdida familiar, pero que a pesar de eso supo sobreponerse a las situaciones. Uno de los artistas más activos también. Y hoy tengo el placer de conversar con él en Madenexa para que nos actualice con todo lo que está sucediendo en su carrera y hablemos un poquito también de su trayectoria. Con nosotros, Tito Swin. Buen día, buen día, buen día, buen día. Óyeme, qué chulo que tú estés hoy con nosotros en cabina. Bienvenido. Para mí es un placer. Es una vibra positiva. Eso fluye. Claro, claro. Mira, qué bueno que tú, luego de una bienvenida, como la que has tenido en estos días con tu pequeña, nos saques un tiempito a nosotros también. ¿Qué tal? Claro que sí. Este nuevo retoño que recibe Tito. Tito, hace días que recibió su tercera bebé. Sí, ya tú sabes, el proceso sin dormir. Pero eso es... Tú te levantas de noche a darle leche y a cambiar pañales y todo. Claro que sí, claro que sí. Tú eres un padre con todas las de la ley. Sí, estoy gozándome de ese momento porque es uno de los momentos más lindos de la vida y yo pienso que ese es uno de los mejores trasnochos que yo he vivido en mi vida. Cero fiesta, cero party. Ese trasnocho es el que tú te disfrutas. Eso trasnocho es para que lo sepas. Estoy muy feliz. Ando mono. Mira, ¿y cómo tú te defines como padre? Porque tú eres padre de tres niñas. Sí, yo trato siempre de hacer lo que puedo. De tratar de llevar el mejor ejemplo a mis niñas. Y trabajar, trabajar para brindarle un futuro mejor. Tú sabes que en un momento tú fuiste uno de los artistas como... Vos dominicanos, yo te lo voy a decir. Más boca fue floja, boca suelta y etc. Pero como que se vio un cambio de un momento a otro. ¿A qué se debió esto? ¿Esto tuvo que ver con el nacimiento de tus hijas de repente? ¿O qué pasó ahí? No, pasaron muchos problemas con lo que era la antigua disquera. Ok. Ahí mismo aprovechamos un tiempo para madurar, para componer. Ahora mismo tenemos un nuevo álbum de 10 temas donde estamos promocionando el tema Todos Tomamos. Y Fajao, trabajando. Tú sabes que esto se ve bonito de afuera, pero adentro es un bogote. Una pela. Es una pela la que se pasa. Y Ariel es más que testigo. Con todos los artistas que hemos traído por aquí, siempre hemos hablado de la constancia y de todo el trabajo que se hace detrás. Sí, eso es así. ¿Quién fue que te bautizó como Tito Swing? Yo mismo. ¿Y por qué? Porque a mí... ¿Por qué sin otro nombre? ¿Cuál es tu nombre real? Miguel Lozada. Y de Miguel Lozada a Tito Swing. Explícame, por favor. Desde pequeño me decían Tito. Yo incursioné en lo que era el baile en mi pueblo pimentel. Siempre se bailaba, se hacían comparsas y eso. Y a través del tiempo y el conocimiento, ya yo hacía yo mismo mi propia comparsa. Yo siempre me mantuve haciendo grupo de baile. Y a la gente le gustaba como yo bailaba. Decían, oye, pero el loco tiene un swing. Y yo dije, ese es el nombre. Ese es el nombre, ya. Tito Swing. Está bautizado el tipo. Sí. Entonces, tus acercamientos con la música fueron primero con el baile. Qué interesante. Con el baile. Y entonces, ¿cuándo tú entras a un estudio de grabación? ¿Cómo te explico? Mira, fue algo como que se dio porque... Cuando yo entré a un estudio de grabación, no entré como Tito Swing. Yo fui partícipe del Frente de Ben Isabel. Ya tú sabes. Sí. Yo duré ahí como ocho meses en ese grupo. Ahí empecé a conocer. Fue como un proceso. Conocí músicos. Luego de eso, me vi de nuevo forzado a trabajar. Me fui a trabajar a hotelería. Yo trabajaba hotelería. Y ya en mis últimos tiempos, yo decía, no, yo lo que quiero es ser altita. Yo lo que quiero es ser altita. No me gustaba, porque no me gustaba la forma de baile. Como bailan en los... ¿En las orquestas de merengue o en los risols? No, en los risols. Porque ellas bailan como muy partidos. Y unos flan, unas mangas. Y unos virtuales muy pegaditos. Yo dije, esto es como... Ese ajuste no es para mí. Este es como que no es mi flow. Luego de eso, me topé con un amigo mío. Recuerdo que él vendía franelas, de las que usamos los hombres abajo. En la José Martí. Pero él vendía franelas al por mayor. A todas las... Quincallerías. No, no quincallerías. La gente que quería revender. Sí, pero que son suplidoras. Y él me dijo, óyeme, yo junté mi cuarto. Para irme a Nueva York. Yo me voy para Nueva York. ¿Quiere quedarte aquí? Tú te vas a buscar pieles cuartos. Y cuando él me dijo eso, yo dije, pero tú juntaste los cuartos y irte para Nueva York. Me dijo, sí, yo junté 20 mil dólares trabajando esto. Vendiendo franelas. No, pero espérate. Yo tengo el trabajo equivocado. Nos vemos. Hasta aquí Madenexa. Madenexa. Yo voy a vender franelas también. Él me presentó tres clientes de lo que él tenía. Le dijo, mira, tú es el que se va a quedar, yo me voy, etc. Y yo siempre andaba con mi flow, mi bultico y tres franelas de muestras. O sea, no era que yo andaba vendiendo franelas, no. Ajá, ajá. Tres franelas de muestras. Yo me tiraba a todas las importadoras. Importador era la... Yo me tiraba a todas esas importadoras. Él me dejó con tres clientes. Y después tenía yo como 17 clientes. Y yo llegaba a tiendas que me decían, oye, tráeme 100 docenas de franelas. Tráeme 200 docenas de franelas. Y yo empecé a buscarme a Michelito ahí. Y digo yo, pero verdad que resulta. Y grabando, vendiendo franelas, ya como yo conocía músicos, dije, déjame ponerme a grabar un tema. Y el primer tema que yo grabé fue el bolón. Dios mío. Con el bolón. Ha llovido del bolón aquí. Sí. Con el bolón. Yo siempre cargaba mi CD. Cuando eso era CD, yo cargaba mi CD abajo del brazo. Y enciendo toda esa tienda por ahí, me ponían el tema. En la José Martí. Tú cruzaba por ahí ese ratito su y nada más que sonaba. Después yo me fui para el campo. Me tocó irme para el campo. Y allá le presenté mi producto a un empresario. Y él le gustó. Él tenía un negocio de bebida. Y cuando yo le puse el tema, yo veo la gente que se mete a bailar para la pista. Y ya ese tema se volvió un himno donde yo soy en Pimentel. Cuando ponían el tema, la pista se ponía así. De gente. Y yo le decía a él, mire, si ese tema se promociona en todos los lados. Yo dando cotorra. Si ese tema se promociona en todos los lados. Mira cómo se pone la pista. La mano puede ser aquí. Y el tipo como que se bajaba los lentes y me miraba. Y me decía, vamos a trabajar. Pero siempre me mantenía ahí. Y cuando él iba los sábados al negocio y me veía ahí porque era el centro de uno pasarla bien en Pimentel. Desde que él me veía, me daba dos mil pesos. Toma. Como hago un tante ahí. Yo me bebía mis en mi cuarto. Hasta un día que él me mandó a buscar a la casa. Fui a su casa. Me dijo, vamos a empezar a trabajar. Cuando yo vi que él me dijo eso, dije yo, bueno, ya sé verdad. Se armó. Y comenzamos. Me dijo, cántame todos los temas que tú tienes. Y le canté yo como 30 temas que yo tenía ya escrito. O sea, me gusta que de tu historia tú siempre tuviste fe en ti y en lo que tú podías hacer. Porque a pesar de que ya tú estabas en otro oficio, tú andabas con tu suría abajo del brazo y todavía seguías componiendo canciones. Y mira, yo tenía como esa hambre de música. Porque yo recuerdo que cada vez que yo teníamos siempre, siempre he sido una persona extrovertida. Siempre he tenido muchos coros, muchos amigos y eso. Y yo siempre donde llegaba era cantando un disco. Oye, este que dice nuevo. Oye, este. Y ya los muchachos, tú sabes que siempre hay jeres. Me decían, no, tú lo que estés loco. Tú no vas para ningún lado. Tú lo que estés loco. Y me dijeron tanto que yo estaba loco, que me puse el malo cuento. El malo cuento, entonces. Vamos a apropiarnos de eso y a seguirle sacando provecho. Cuando le canté todos los temas al empresario, él escuchó el café. Y me dijo, vamos a grabar ese y vamos a promocionar ese. Y de ahí toda la historia. Grabamos nueve temas. Wow. Y de los nueve temas, se pegaron cinco al mismo tiempo. Que fueron café, el bolón, callando boca, hablan de todo y punto 40. Yo tenía cinco discos sonando duro en el país y en Estados Unidos. Y cómo tú manejaste toda esa fama que, digamos, vino de golpe, con todas esas canciones pegadas. Porque de inmediato empezaste a hacer gira de en medio en Santo Domingo. Ya te conocían fuera de Pimentel, que es tu pueblo, fuera de la José Martí. Sí. ¿Cómo manejó Titusui en ese momento esa fama que le llegó y esa popularidad? Bueno, con calma. Yo siempre he sido una persona que nunca se me olvida de donde yo vengo. ¿No hubo un momento de locura, de derroche? No, gracias le doy a Dios. Yo no le hice daño a ningún mal. Por eso, donde quiera que voy, todo el mundo me quiere y me recuerda con esa alegría que me caracteriza. Y tú sabes que la música es una tombola. La música sube, como baja, como sube, como baja. Yo pienso que lo más importante de todo esto es que yo logré hacer mi nombre. Yo tengo temas que ya la gente lo conoce y me siguen contratando. Claro, así mismo es. Y sigo trabajando, sigo grabando, porque el sueño todavía no llega ahí. El sueño llega más para allá. Claro, hay que seguir trabajando con hambre todo el tiempo y ponerse nuevas metas. Ya alcancé esto, vamos con lo próximo. Eso es así. Dentro de todo ese trayecto que tuviste, tú me dijiste que alguna gente te decía, no, eso es lo que te loco. Hay otras trabas que tú te hayas encontrado en el camino, que tú recuerdes que, mierda, tú te pones a pensar en eso y me pega duro, pero lo sobrepasé. Tú sabes que yo, como te dije anteriormente, yo bailaba mucho. Yo recuerdo que cuando se le fue el frente al Jeffrey, el Jeffrey pegado con Pobre Diablo, mi tierra, no sé si tú lograste, pudiste ver el frente que él tenía, que bailaban durísimo, Neco y esos muchachos. Yo me sabía los pasos. Yo veía tantos programas de televisión que yo me sabía todos esos pasos ya. Y cuando se le fue el frente, un amigo me dijo, mira, tú no prohibes bailarín. Están haciendo un casting ahí, jugando el frente del Jeffrey. Yo recuerdo que en Pimentel cogí yo ese día 300 pesos prestados para venir para la capital. Y llegué aquí a un estudio que estaba ahí en la 27. Cuando llego, veo lo que fueron al casting, unos tigres así, molletos. Ya tú sabes, modelo. Desde que yo entré y vi todos esos tigres, dije yo, diablo, no me van a meter. Pero resulta que a veces hay hombres que tienen su físico, pero no tienen swing. Claro. Y eso sucedió ahí. Lo que tú tenías de sobra. Todo lo que estaban, ninguno bailaban. Ah, se veían muy bien. Eso era cuadre. Tienen peluches y vainas. A lo último le digo yo al Neco, que era que estaba montando el frente, porque él se iba y decidió, como yo soy el bailarín, déjame dejarle un frente al mago del Jeffrey. Y le dije, mira, yo sé que no me van a meter, pero yo me sé todo lo que tú estás haciendo ahí. Él me miró de arriba abajo así, yo así como un palillito. Un flejecito ahí. Pero ahí cuando me dice, tú te lo sabes, digo yo, sí, yo me lo sé. ¿Cuál tú quieres que te marque? Digo yo, dale con pobre diablo. Cuando él me vio bailando, que yo le hice eso con el mismo swing, me dijo, pero muchachos de la porra, ¿y de dónde tú saliste? Yo le dije, no, yo soy de Pimentel, yo vengo de Pimentel. Pero ¿qué pasa? En ese entonces, la manager del Jeffrey, era su esposa, que se llama Cristiana. Cuando ella me vio, me dijo, el chamaquito está sobrado en swing. Y el Jeffrey vuelto loco conmigo también. Está sobrado en swing, pero es que él es muy chiquito y es muy flaco. ¡Guau! Y eso como que me bajó la nota, pero yo pienso que esas fueron de las cosas que me pusieron a yo ponerme para mi número. Yo dije, yo nací para tener un frente, yo voy a ser artista. Yo voy a ser mi propio dueño de mi orquesta. Y trabajé, y trabajé, y trabajé. O sea, se presentaron muchos obstáculos, como siempre, porque tú sabes que el éxito nunca es fácil. Sí. Pero estamos aquí. Oye, de verdad, que me ha encantado escuchar tu historia, porque por donde quiera que veo, es perseverancia. Y es, óyame, uno trabaja por lo que uno quiere. Y qué bueno que ha sido así. Sí, mira, y también tú sabes que yo he visto muchos colegas que tienden a desaparecer a través de los tiempos. A mí me han pasado mucho. Después de la pegada de Tito, sí, me han pasado muchas cosas, muchos problemas y eso. Pero yo siempre sigo con mi frente en alto. Yo siempre sigo grabando temas, porque yo siempre he dicho que el que no se pega, el que no graba. Exacto. Hay que mantenerse en constante trabajo. Yo tiro un tema ahora, si ese no funcionó, mañana tiro otro. Y si ese no funciona, mañana, después tiro otro. Y me la paso así porque uno tiene que pegarse. Así mismo es. Tito, ¿tú eres creyente? 100%. Háblame. Mi familia, la mayoría, son cristianos. Háblame de tu hogar, de tu familia. Mi hogar es un hogar, gracias a Dios, se respira paz. No es un lugar bulloso. Porque hay gente que cuando ven a uno piensa, no, esto tiene que ser. Eso tiene que ser eléctrico el día entero. Tiene que ser, no, yo en mi casa no se pone música. Yo me levanto con un esternilado marino. ¿En serio? Siempre. Yo doy mi fregadita, yo doy mi limpiadita. Yo soy un tipo organizado. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Y nada, no soy muy callejero. O sea, cuando digo muy, creo que es demasiado. Yo soy un tipo que siempre me gusta, me encanta estar en mi casa. Sí, tú disfrutas más de estar en tu casa, ver películas, series de repente. Sí, porque ya es una etapa. Yo cuando, vamos a decir en mi juventud, cuando yo tenía, ¿qué? Cuando yo tenía 16, 17, 18 años, yo andaba, era que ya tú sabes, eso era para aquí, para allí, una pasolita que yo tenía, para aquí, para allí. Entonces yo pienso que el ser humano tiene que aprender a quemar etapas y yo pienso que yo he quemado muchas etapas y todavía me falta seguir cambiando. Y hay algunas cosas de esa etapa anterior, de más calle y demás, que tú hayas hecho y de la cual tú te arrepientes. Yo nunca, no, porque yo siempre he sido como tranquilo. Yo siempre, mira, yo soy muy temeroso a Dios. Es lo primero. Y nunca se me olvida de la formación que me dieron mi familia. Mi familia son gente trabajadora, son gente humilde. Ya cuando tú vienes de familia que siempre te han dado un buen ejemplo, a ti se te hace difícil como meter el pie o meter la pata. Totalmente. Porque tú puedes pensar, ¿qué puede pensar mi familia? ¿Qué va a pensar la gente que me quiere? Las personas adultas, que las personas adultas son locas conmigo. Yo digo que yo tengo una sangre para la doñita y para los señores, así. Entonces esas son gente que yo no me atrevería a defraudarlas. Sí, que yo conversaba eso con alguien en estos días, que los valores son demasiado importantes en la formación y en el desarrollo de una persona. Claro que sí. Y que hay mucha cosa que está moviendo últimamente, sobre todo con el manejo de las redes sociales. No, el mundo se está acabando. Que mira, está complicado. El mundo se está acabando porque ya tú ves ahora mismo, bueno, eso está todo en la Biblia. Padres violando a sus hijas, los hijos arremetiendo contra los padres. O sea, ya lo que estamos viviendo, lamentablemente, por decirlo, es un desastre. Yo pienso que nosotros como jóvenes y como hijos de Dios que somos, somos los que tenemos que tratar de llevar el buen ejemplo. Claro que sí. De hacer la cosa bien, de ayudar al que menos tiene. Porque al final uno se mata la vida y se mata la vida tratando y buscando cosas materiales. Pero al final cuando usted se muere, usted no se lleva nada porque yo no he visto la primera caja de muertos con bolsillos. Así mismo, ni más ni menos. Tito, mire, en la parte final de esta entrevista yo quiero retomar algo que yo hacía antes, que es el ping-pong. Yo te voy a dar un minuto para que tú me respondas lo más rápido posible una batería de preguntas que yo te tengo aquí. ¿Tú estás ready? Sí. Bien. ¿Cuántos tatuajes tú tienes? Yo tengo como cinco. ¿Cuál fue el más reciente? Acá. ¿Tú te has borrado algún tatuaje? Mi trébol. No, no me lo he borrado nunca. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Rubias o morenas? Rubia. ¿Omega o el sujeto? Omega. ¿Mangú o Sancocho? Sancocho. ¿Chatear o llamar? Llamar. ¿Último concierto al que fuiste? Yo no me acuerdo. ¿Algo sin lo que no puedas vivir? Sin el aire. ¿Lo último por lo que lloraste? Mi niña. ¿La canción favorita de tu repertorio? Hablan de todo. ¿Una palabra que defina tu vida ahora? Eléctrico. ¿Alguien a quien le agradeces mucho y aún no se lo has dicho? Está difícil. Está difícil. Suelta, suelta. No lo pienses. Yo sé que es un ping pong y es un minuto, pero yo siempre tiendo a la persona que yo le agradezco siempre decírselo. ¿Tú sabes? Ah, no. Pues por un buen motivo. Chévere. No, pues ya cerramos. Cántame un poco de la primera canción que llegue a tu mente. No importa que sea de otro artista. Vamos, vamos, vamos. La primera. La primera. Afortunado. ¿Cómo que dice, Ariel? Mira, hubo alguien que me cantó tal a cucaracha aquí. Tengo bucano. Pues sabes que es muy temprano. No calentamos, no calentamos. Traigo la pila bien puesta, va a ser buena desvelada. Traigo romo y unas bucanas y una cerveza celada. Lo que quiero es darme un humo que de mí no sepan nada. Señores. Ando de arriba hacia abajo de la vida disfrutando con diferentes mujeres, gozando de los placeres. Y no importa si soy feo, el caso es que ellas me quieren. Ay, Dios mío. Si ando paseando traigo buenos carros, si ando borracho tomo buenos tragos, si ando de par y ando con el mazo, siempre de lo yo estoy enamorado. Y en los negocios soy muy arriesgado y mi familia siempre me ha ayudado. Agradecido por darme la mano, todo lo que tengo yo lo he ganado. Quiero decirle a todos mis paisanos que en esta vida soy afortunado. Bárbaro. Tito Swing, cuéntale a la gente dónde puede buscar tu producción más reciente. Y brevemente vamos a contar de qué se trata y cuántos temas tiene. Estamos como Tito Swing en toda la plataforma digital. Estamos promocionando el tema nuevo, se llama Todos Tomamos. Pueden descargarlo ya. Está activo con su video en YouTube. Tenemos nueva disquera, Sueños Récord. Una disquera que está haciendo un gran, gran trabajo con los artistas. Y nada, y seguimos. Vamos desde el 29 de septiembre. Estamos de gira por Estados Unidos. Pero bien. Y seguimos trabajando. Claro. Bajo la gloria de Dios. Como debe ser. Ya saben, busquen la nueva música de Tito Swing en todas las plataformas digitales. También solicítala aquí en su emisora favorita, Exa FM. Tito, nueva vez. Gracias por el tiempo. Ha sido un placer conocerte y saber más de tu historia. Gracias a ti. Gracias. Estamos siempre a la orden. Sigue con ese ejemplo. Seguimos con más en Maden Exa. Estás en Exa FM, tu emisora favorita. Repiten los mejores momentos de la entrevista exacta en nuestras redes sociales.